Telepaís Este lunes técnicos de la Facultad de Ciencias Agrícolas visitaron el mercado Abasto a la altura del tercer anillo externo y se recolectaron seis pruebas de maíz para saber si eran o no transgénicos, donde cuatro salieron positivas y dos negativas. A simple vista, un grano de maíz del otro no son iguales y no se puede diferenciar si es transgénico o no, pero sí hay algunos pasos para poder identificarlos con algunos reactivos. Este es un reactivo que estamos utilizando, tiene procedencia brasileña. El primer paso para saber si el maíz es transgénico es recolectar las pruebas de los centros de abastecimiento, donde lo comercializan. Segundo paso es moler el maíz para luego iniciar otros procesos que nos explica Magalit Pardo, técnica de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Se ha traído la harina, la harina molida y se le agrega lo que es agua destilada, vamos a agregar agua destilada. Una vez molido el maíz y después de echarle agua destilada, se utiliza el reactivo, donde se demora cinco minutos para poder saber si este maíz recolectado es transgénico o no. Si marca una rayita roja, ¿qué significa? Que no tiene la proteína que lleva a un evento transgénico. ¿Y si marca dos rayas? Que tiene sí la proteína de un evento transgénico. El decano de Ciencias Agrícolas de la Universidad Estatal ha confirmado la comercialización del maíz mejorado en los mercados en Santa Cruz. Eso evidencia este análisis que acabamos de hacer, ¿no? Es que el maíz transgénico está circulando en los mercados del departamento de Santa Cruz, ¿no? En mercados de Santa Cruz ya se vende maíz transgénico. De seis pruebas, cuatro salieron positivas. El decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad, Gabriel René Moreno, así lo informó, después de que técnicos visitaran el mercado Abasto Antiguo y se recogieran estas muestras. Y como verán acá los resultados es de que de las seis muestras tenemos cuatro que han salido positivos, ¿no? Eso quiere decir que un 66% de las muestras tomadas han salido con presencia de transgénicos en el mercado local de Santa Cruz. Según el decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas, con esto se demuestra que hay comercialización de maíz transgénicos que ingresa a nuestro país la mayoría de contrabando y se prohíbe a los productores bolivianos el uso de estas biotecnologías para combatir la sequía y así garantizar la soberanía alimentaria. La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, atendiendo una solicitud de los productores afiliados a ANAPO, se hizo presente en el mercado Abasto para hacer primero una toma de muestras, ya, se ha recolestado seis muestras, se las ha traído acá y se ha hecho la prueba. Y como verán acá los resultados es de que de las seis muestras tenemos cuatro que han salido positivos, ¿no?